La leyenda de Ajamillé 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 Música Música Qué linda noche, la noche aquella nunca me olvido yo de tu amor El cielo claro sin las estrellas ruborizaba con su fulgor Yo era tu amante cuando decía Ya, ya, igual te parece que yo cantando te repetía A mí que maravillante por su Y yo cantando te repetía A mí que maravillante por su Música Era una noche, noche temblada y al lado el sueño se demará Cuando miré que tú me jurabas si antes voy la andera y fumar Si yo llegaba tarde a tu lado Tú me decías por respetar Y yo creyendo ser tu adorado Soy gallo, ay, júmero, ñañuá Y yo creyendo ser tu adorado Soy gallo, ay, júmero, ñañuá Música Hoy ya no puedo ver tu mirada, tu cuerpo hermoso, tu boca Mi parejana, niña dorada, que yo le amaba, si tú pasé Hoy ya olvidaste de tu palabra Que yo creyendo ser tu adorado Porque mi reina siempre te amaba Anaimo, ay, júmero, ñañuá Porque mi reina siempre te amaba Anaimo, ay, júmero, ñañuá Solo mi alma guarda un recuerdo, consuelo, insierto, chéveguaná Música 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 Se corazon me voy raja beba Apura jengan de beipaja Se corazon me voy raja beba Apura jengan de beipaja Apura jengan de beipaja Se corazon me voy raja beba Apura jengan de beipaja Apura jengan de beipaja Apura jengan de beipaja Repito un juego mas de bo Baixante se ve ayer en la moja Y un puta bander Apura jengan de beipaja 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 Música Música Eta ize maroje canta y guayba e payasota Música 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 Música